¡HISPANAS! Bienvenidos al capítulo número 6 Ayer sufrimos la pérdida de Moniqueta El Metagross me la volvió a liar En la serie anterior del Gear Gold ya me la lió He visto en el chat Porque estamos en la plataforma morada He visto en el chat, Pokeball me calenté Si no has visto el capítulo de ayer, ve corriendo a verlo Porque es jodidamente increíble Tenemos literalmente un Pokémon El siguiente Pokémon del gimnasio Está a nivel 21, tenemos 6 niveles de rango Muchos me han preguntado por qué tengo a Pablo Chicos, Pablo está en el equipo porque tiene corte, ¿vale? No lo podemos utilizar, es un Pokémon cancelado Pero está en el equipo para poder hacer corte No voy a decir nada Pediría disculpas, pero es que Perdón, pediría disculpas, pero es que a vosotros Os da igual, el que la ha liado soy yo El que Bueno, sí, el señor Rodrigo Rodríguez Hola chicos, hola Que todos son de gracias, tío, no pasa nada No, 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 estoy jodido No se pagan de qué ir A la derecha no hay nada Es que no me acuerdo de la historia cómo era, tío No me acuerdo, creo que por aquí no puedes continuar Pero ahí veo un objeto Vale, por eso mismo te he dicho que hay que... Sí, pero no quiero meterme en el césped Porque no te acuerdas que el Metagross no nos ha dejado huir No quiero meterme en ningún césped Vale, esta chavala... Uf, cuidado, eh ¡Ay! Vale, nos ha dicho Bel que tenemos que ir a casa de la orquídea esta de pinga Antihielo, todo esto por un antihielo ¡Qué mal le he pasado, tío! Pero tremendas hostias, le pegas al teclado Sí, 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 sí ¡Roca calor! ¡Para evolucionar a mi pancia! No, necesito piedra, piedra, hoja, ahora sí que sí Con la roca le vuelvo a pierdar A ver, ¿qué puede dar roca calor a la pancia? ¿Pero qué hace la roca calor? Sino que le da... Le sube los ataques de tipo fuego Y tienes el ataque... Bueno, tengo un ataque de tipo fuego, eso es verdad Roca calor, roca calor, eso... Ah, se está aquí ¿Esto qué hace? Prolonga la duración del movimiento día soleado ¡Meh! Vaya basura, ¿no? Me la suda Eh... Todavía no voy a utilizar caramelos con Panzer Porque creo que está bien de nivel Antihielo, otro antihielo Chicos, nos metemos en esa hierba Si hay una pokebola ahí, eh Es que como me salga un metagros, ¿qué hago, tío? Pues llorar Bueno, no, calcinación, yo creo que le mata Sí, puede ser Vale, vale, vale La vez que antes le queríamos capturar Ah, ya... ¿Me podría haber salido? Ojo a lo que me podría haber salido ayer ¿Cómo suena tú? Qué intimidante, eh ¿Qué hacemos? ¿Intentamos huir? No, meteremos, tío Yo creo que sí puedo huir, tío Inténtalo, inténtalo Oye, oye Tío, ¿por qué eres más rápido? Venga, va Claro, tío, es que el... 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 El Cashform O sea, el... El Cashform Joder Moquineta Moquineta era muy lento, tío Ese es el problema Uy, se ha desenfocado la cámara Que flipas Pon la mano, bro ¡Hostia! Un Whopper me hubiera rentado Que flipas tú Un Quagsite Un... Un... Es un Swampet de marca blanca, eh Total No es mal Pokémon para nada, eh Rastro No puedo huir Ah, no, vale Copiabilidad Vale, vale, vale Rastro pensé que era que no podía huir Vale, escapa sin problema Vamos a ver qué... Qué objeto hay aquí Escúchame, todo ha salido mal Piedra hoja Piedra hoja ¿Te imaginas? Arena fina, tío De verdad Eso creo que lo puedo vender Qué mal, tío Necesito piedra hoja ya Me vendría de locos Vale, aquí tiene que haber un objeto Como que me llamo Michael Jackson Ojo No hay nada, bro No hay nada, bro No hay nada Joder Todo está saliendo mal, tío No puede ser que todo me salga mal Otra vez Otra vez ¿Otro Metagros? Metagros de los huevos, de verdad Nada, pero puedo huir Puedo huir No pasa nada Vale Dentro de lo malo Edu es buen Pokémon Imagínate Que se me hubiera muerto Moquineta Con un Pichi O sea, me voy a la verga Pero Edu Edu es buen Pokémon Con buenos ataques Vale, tenemos que ir a casa de la pava esta No te intentes autoconvencer, Miguel Estoy intentando autoconvencer Me lo admito, no pasa nada Oye, aquí no había una roca Ah, vale, la roca está en el otro lado Cágate Vale Vamos a continuar, chicos Hay que ir a por otro Pokémon Ya Luego hablamos con la piba esa Sí, sí, sí Necesito un Pokémon Ya Lo que pasa es que no sé si puedo Capturar todavía un Pokémon, eh No sé si este me deja pasar No, tengo que ir primero a la ciudad de la pinga Porque no tengo No tengo caña aún, eh Ah, pues mira, hay que hablar con la piba esa Con la Orquídea esta de los huevos ¿Dónde está Orquídea? Para allá, para allá Lo primero, vale, pero a ver qué hay Qué hay por aquí A lo mejor hay objetos Ojo, objeto Piedra hoja Es que me va a ser muy difícil conseguir piedra hoja, tío Creo que voy a hablar con el creador Con Oscar y le voy a decir Bro, meteme una piedra hoja por el culo Porque si no Vale, no sé si es la casa Es la otra Era por aquí, era por aquí Esa Vale, 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 vale A ver, que quiere esta pesada, tío Sí, sí, qué pesada Solo espero que no haya pelea contra Bell Ni nada de eso Porque estoy jodido Escúchame Tiene un emboar Tiene un emboar Pierdes, pierdes Solo digo eso Pierdes, pierdes Gracias a ti por fin podré hacerme con el humo onérico Y podré reunir datos sobre los entrenadores Muchísimas gracias Mira, como muestra de agradecimiento Vas a poder usar el CGR Con el CGR podrás establecer comunicación inalámbrica Con infrarrojos por la conexión Wi-Fi Nintendo Cágate O sea, lo de... Lo de cambiar Pokémon Vale, la verdad es que me la pela Pero a niveles increíbles A niveles increíbles Voy a pasar esto rápido, chicos Sí, me he tratado, me he tratado Voy a peser ¿Qué es esto, tío? Pero te ponía atención Te ponía algo de atención en rojo Que no hicieses algo Y le has tocado Sí, sí, la verdad es que sí Pero da igual Bueno, al menos ya no se ve vacío Mira el directo, se ve chulo Se ve chulo al menos A lo mejor te lo has cargado Porque como estás jugando en emulador Y has metido esto A lo mejor te has cargado algo, eh Me la pela Me la pela Vale, cállate Cállate, quiero un Pokémon Tengo solo un mono de hoja Por favor Es que voy con un mono de hoja Y me da una puta libreta Blog de amigos Me la pela No tengo amigos Va Venga Esto es lo que no me gusta de Pokémon, tío Que tiene mucho texto Muchísimo Tiene muchísimo texto Vale, chicos, ahora sí Ahora sí No quiero que me llame mi madre No quiero luchar contra Bel No quiero luchar contra nadie Ni contra Cheren Pero es que te vas a pegar contra Bel Te va a traer un emboar Te va a hacer un ascu Así te va a matar Pokémon derruta, por favor Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa que dirás Bro, eres un exagerado Por si acaso Por si acaso Por si acaso Puedes subirle un nivel, ¿vale? Uno aunque sea Uno a Edu Que está el 16, por lo menos Va a ir a traer peleado al gimnasio Golpe cabeza Golpe cabeza Vale, golpe cabeza Golpe cabeza se lo voy a poner por uno de aire Tengo dos de... Golpe aéreo y ataque a ala Los dos hacen lo mismo ¿Qué quito? A ver, ¿cuál quita más? Ataque a la 60 Y golpe aéreo E ineludible ¿Qué cojones es ineludible? Yo creo que es que no falla Vale, pues ataque a la y te vas para tu casa Vamos a quitar No, te lo he quitado a golpe aéreo, eh Porque tiene menos PS, ¿verdad? 100 de precisión Pero no quiero usar 20, bro En ningún momento vas a usar 20 Ataque a la Vamos a quitar ataque a la, sí Que no falla nunca Sí, 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 sí Prefiero eso, prefiero eso Qué mal todo, tío Qué mal todo Cómo se me ha liado en un segundo, eh, chicos Se ve shiny, Edu, eh Se ve como malillo Muchos Pokémon parecen shiny Cuando se ven desde la caja también Vale Déjame coger a mí el primer Pokémon de ruta Vale, vale Pero es que creo que hay pelea Ruta 3 Porque vayan más despacio No vas a evitar la pelea Sí, porque vamos a ir viéndolo poco a poco Y si veo que hay pelea Le peleo al 20 y me la pela Le pongo al 20 y me la pela Y no utilizo a Edu Y voy con el siguiente de ruta Estás en un pueblo Que no hay peleas aquí Esta pava Estas dos pavas quieren pelear Lo sabes tú ¿Con quién te pegas? ¿Con quién te pegas? Pelear doble solo con un Pokémon Venga, hombre Venga, hombre Estás en un pueblo Que no hay pelea Me cago en todo, tío Pelear doble con un Pokémon ¿En serio? ¿Estás grabando? Sí Bro, aquí se nos lía, eh Se nos lía No, no Tengo que dejar a Pablo Porque no lo puedo usar Me va a poner a Pablo Miguel se nos lía, eh Esta tiene a dos Miguel se nos lía, eh Miguel Se lía, se lía, se lía Blissey Se lía, se lía Bueno, no, tienes el ataque Tengo llave corse Tengo llave corse Pero me va a dar un huevo de experiencia, tío Va a dar más XP, bro Se te va a extraer el EAR Se va a extraer el EAR Se va a extraer el EAR, tío Me cago en todo Se te lía, eh, Miguel Se te lía, eh Me va a subir un nivel Me va a subir un nivel de una A ver, a ver, a ver Un nivel va a subir, tío Me cago en todo, tío A nivel 17 El caramelo raro que has usado antes Toma Pero es que, además No sé, espérate que sube otro Bro, ha subido el nivel y medio ¿Qué ha dicho? Pero, ¿qué más te das? Ya, si me puedo sacar a otro Bro, es que todavía toca Pelea contra plasma Un Heider, va, me la pela Toca Toca mazo cosas aún, tío Toca mazo cosas aún Va a subir al 18 Con Heider sube al 18 Es una evolución Vale, mi única opción viable Es que a la izquierda haya una ruta A la izquierda tiene que haber una ruta Vale No hables con esos, eh No hables con esos Esquiva Esquiva Baja un poco Baja un poco por si Dime que Dime que un Pokémon Aparece un Un Sandalas O un A ver, muévete un poco Joder, no aparece un Pokémon Vale, métete en las casas Que a veces te dan Pokémon No hables con ese chaval Ni de coña, bro Métete en las casas Por favor, que me regalen un Pokémon Una poción Algo Algo Un Toca X nivel 1, bro Por favor, me rentaría Que flipas Habla con todos, bro Habla con todos Todos quieren pelea En la X, bro En la X Vale, al menos me cura Vale, bueno No está mal No está mal Moniqueta Ha muerto Moniqueta Estamos jodidos No hables con los niños No hables con los niños Es que los niños nunca van nada ¿Ves? A ver el otro A ver como los pillas ahora Ahí, ahí Cazao Buah, buah Ves, te lo he dicho Vale, te faltan dos por hablar Esta tiene algo Esta me da algo Por favor, no me da Vale, falta uno Por favor Vale Tienes la casa de la derecha Tienes la casa de la derecha Tienes la casa de la derecha Un combate doble Con solo un Pokémon Tienes la casa de la derecha Confiemos Creo que esto es la guardería No, no, no No vale de nada Esto es la guardería Me cago en todo Nada, nada, nada No hables con la señora Porque esto es la guardería Va Sí, sí, chicos 13 vidas Vale Ve a la caja Bro, ve a la caja Bueno, tienes un PC ahí ¿Por qué hay que dejar a Pablo? Es pelea doble Y no podemos utilizar a Pablo No hay más rutas para allá No, no hay nada, bro Solo es por aquí Tiene que haber más rutas Solo es por aquí, bro Te lo juro Solo es por aquí ¿Dónde está? Aquí, vete al PC ¿Dónde está el mapa? Ahí, ahí, en bolsa En bolsa Aquí No hay nada, tío No hay mapa No hay nada Te lo prometo, bro Solo podemos ir para la izquierda Y hay combate doble Solo se puede ir para la izquierda Bro, deja a Pablo Y combatimos Pelea doble Con un panchites Tenemos calcinación Que creo que calcinación Afecta a los dos Es un ataque que afecta en doble Bro, un ataque ala Un ataque ala me mata Un ataque ala me manda a dormir Si, a lo mejor hablamos solo con uno Cuidao A lo mejor no es pelea doble Eso antes sí que lo hacía Equipo Pokémon, bro Dale directamente con el ratón Porque si no te vas a tirar Un día Quita, coño Vale Pelea doble, chicos Se viene título del capítulo Se viene Se viene No sé qué estoy tocando Me estoy poniendo nervioso, bro Vete, vete ya a pelear Habla solo con uno Habla solo con uno Eso, eh Alguna vez sí que funcionaba Claro, en el Pokémon rojo Cuando eran a 8 bits Habla solo con una Habla solo con una, por favor Que sea uno, uno Dime que sí Acabamos de perder el bloque, bro ¿Y qué hacemos? Si solo tienes un Pokémon No puedes avanzar Esto, esto, esto Esto hay que hacer algo, eh, chicos Esto tendremos que hacer algo No podemos ava... No se puede avanzar No se puede avanzar No, espérate, espérate Espérate ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! He seguido para el río, ¿sabes? Como si... Como si me fuera... Joder, me ha asustado Me ha asustado Chicos, después de debatir con el chat Y con el señor Rodrigo Rodríguez Lo que vamos a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi me caigo Repítelo, repítelo Vale Chicos, después de estar debatiendo con el chat Y con el señor Rodrigo Rodríguez Lo que vamos a hacer es capturar otra vez En la misma ruta Y en la siguiente ruta La tenemos cancelada Y no podemos capturar Lógicamente, si sale el Metagross Huimos Porque no lo podemos capturar Así que Deseadnos mucha Pero que mucha suerte Es la única opción No quería coger un Pokémon Que ya esté muerto en la caja de Pokémon Así que Por favor Ahí va, ahí va No pasa nada Eso no ve el Game Freak y te manía No pasa nada Ah, mira, por aquí abajo se puede He dado antes toda la vuelta Porque soy nuevo Vale Chicos Esto en teoría es nueva ruta Porque hemos cancelado la siguiente Porque no podemos avanzar Primer Pokémon De ruta Ni más Ni menos Que un Esto No he usado ningún repelente Ahora Vale, por favor Si es Metagross no vale, eh Un Azelgor Un puto Azelgor, bro Vale, problema Dos Pokémon de tipo planta en el equipo ya Azelgor es planta Azelgor es planta Azelgor es planta Es bicho acero ¿Y por qué en las cartas Pokémon sale planta? Vale, Azelgor Muy buen Pokémon, eh El fuego te mata, eh Lo vas a matar, bro Golpecabeza Golpecabeza no le mata Bicho a secas me ponen, eh Yo creo una Super está a nivel 11 Incluso una Okaso Voy a tirar la Okaso Es que no quiero hacerle ningún ataque Porque como le mate Ya estamos jodidos, chicos La única opción para continuar el juego es capturarle, eh Vale, a ver qué tiene A ver qué tiene A ver qué tiene A ver qué tiene Pero es que estoy al 17 Espabila Nah, esto me quita dos PS Tres Cuatro Cuatro PS es como mucho Me quita un huevo Yo le haría algo, tú Yo le he probado a no hacer nada Golpecabeza ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? A ver, ¿es bicho puro o qué es? Es bicho puro, me han dicho Bicho a secas Vale, pues si es bicho puro Golpecabeza no hay más No, golpecabeza no le mata Bueno, me o no, golpecabeza Golpecabeza y super Y si lo matamos, tío Pues mira, tomad por culo el juego Me voy pa' mi puta casa Y ya está, tío Dejadme en paz, joder Es que todos son problemas Ida y vuelta Se va Me cago en todo lo que se pedía, tío No se va Se va, ¿no? Ah, no se va Sí, pero me va a matar Pensaba que se iba Me mata Otro ida y vuelta y me mata Pensaba que se iba Yo también ¿Qué hacemos? Tío, no, super Bro, es super Pero es que me mata Otro ida y vuelta y me mata Pero esto es que Tío, eh Todo mal, eh A ver, lógicamente Si me mata, chicos Como esto es una Sí, sí, sí O sea Super, super Ay, señor Ay, señor Bendito En el nombre de Jesucristo Captúrese Todos juntos Levantamos las manos en casa Oh, na, na Oh, na, na Eh Ay Que parecía tan poco Te mato Foco de energía Foco de energía Vale, me hace crítico al siguiente El siguiente es crítico O lo capturo o nada Oh, na, na Eh Bro, hay que parecer una negra A estas que cantan ¿Por qué? Porque hay que pedírselo al señor Que lo capture Oh, na, na Eh Eh Oh, na, na Eh Captúrate Pero ni una se ha movido Adiós Estoy muerto Lanza pluma Se cura No, me quita la defensa o algo Me hace defensa Me baja la defensa Grande, Scar Gracias por el Prime Ataque Si el ataque me ha bajado mucho Otro golpe de cabeza No le mata No, no, no Yo tiraría de El ataque me ha bajado mucho Mucho Ya, pero es que Si te hace algo Te va a matar Si le capturas Si se la tiras Y lo capturas No le matas No sé si me estoy explicando Oh, na, na Eh Eh, díselo Oh, na, na Eh Vamos Por favor Por favor Dos, 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 tres Tres, 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 cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Se me mata Se me mata Hostia, bro Veía el loke Fuera ya Yo lo veía fuera No, no Si me mataba Se acababa la serie Se acababa la serie Madre mía, clip de eso Eh, chicos Se acababa el loke Se acababa Le voy a llamar Le voy a poner el nombre Del pana que se acaba de suscribir Bicho puro Oscar 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 Oscar, bro Estoy sudando, eh Se llama Scar Ya, pero supongo que Bueno, pues Scar, Scar Scar, Scar Scar o Oscar Le voy a poner Scar Que mola más Scar Bueno, pero es que ahora toca la pelea doble, bro Es que ahora toca la pelea doble Te va a sacar un tipo fuego Y me voy a ir a la mierda Bro, un fuego, un volador Te mata a los dos, eh A ver, ¿Dónde está la fe? Scar Bro, minuto 20 ¿Tiramos copa T doble O lo dejamos ya para mañana? Déjame tomar un poquito de aire, bro Vale, ¿Ahora hay que salir de la hierba rápido? ¡Uff! 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 Estaba asustado Bro, pensaré un metagros ahora y me voy a dormir Hostia, chavales No sé qué tiempo llevamos de vídeo No sé qué tiempo llevamos de vídeo de YouTube Porque antes hemos hecho hoy un corte para decidir qué hacíamos Pero lo vamos a ir dejando por aquí Mañana toca pelea doble contra las niñas Se está poniendo muy intensa la serie Chicos, mil gracias por estar aquí Y ahora que has a descansado ¡Uff! ¡Uff!